Hay una sección en el libro más importante de la Kabbalah, que se llama el Zohar, que dice En este tiempo, o sea, ahora, leo literalmente, Dios mismo se hará conocido a través del mundo y todas las naciones y sus reyes se levantarán contra los hijos de Israel. Traducido, esto es lo que estamos viendo, lo hemos visto desde el marzo del 2020, como todas las naciones y sus reyes, vamos a entender, mandatarios, se levantan contra los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los hijos de Adán, es decir, aquellos que aspiramos con un nivel de conciencia a ser trascendentes, a ser seres humanos trascendentes. Por eso, a este tipo de seres se les distingue claramente, lo que ocurre es que, como se los distingue mucho, lo que expresan es perseguido. No sé si me explico. Son censurados, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo cual es el preludio de la llegada del Mesías. Esto dice el Zohar. Traducido, de un gran salto de conciencia. Inclusive con la aparición de una figura física, de un varón, dice la tradición, que encarne este estado. Dice la Kabbalah que el Mesías es la encarnación de los tres patriarcas. Imagínate, es un cuerpo físico que tiene que encarnar almas de tamaño nivel y de tamaña vibración. Dice el Rabí Asla, en un comentario al Zohar, gran kabbalista del siglo XX, que en nuestros días finales, o sea, hoy, el tiempo del Mesías, dos realidades coexisten. Dos realidades coexisten. Una realidad de caos, de sufrimiento y de dolor, y otra de bendición, alegría y perfección. Solo necesitamos escoger. Y estoy seguro de que te suena mucho esto de escoger, ¿no? Con la película Matrix, ¿verdad? Pastilla roja, pastilla azul, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el desarrollo que interesa ver, porque la soberanía realmente es una soberanía interior. El trabajo es un trabajo interior. Cuando en los evangelios cristianos se hace mención todo el tiempo al concepto de el hijo del hombre, uno lee los evangelios cristianos, y me estoy refiriendo ni siquiera a los apócrifos, a los oficiales, y continuamente hay una referencia al hijo del hombre, el hijo del hombre, el hijo del hombre, que es Jesús, que es la figura de Jesús. Pero estos son todo arquetipos. Hay que darle una lectura cabalística también a los evangelios cristianos. Los evangelios cristianos no nos dan un relato que es una historia de un señor que vino, fue crucificado. Estos son cuentos para niños. Hay que entender que realmente el hijo del hombre se está refiriendo a nuestra naturaleza fractal y holográfica, pero a la naturaleza de nuestra alma. Es decir, tenemos que partir de un principio. No somos nuestro cuerpo. Y como no somos nuestro cuerpo, hay que ver qué naturaleza tiene eso que de verdad somos en esencia. Y ahí entroncamos con el tema de la identidad real, ¿no? O sea, de la identidad de verdad. Claro, la verdadera esencia. La verdadera esencia. Entonces, ¿qué es el hijo del hombre? Que en hebreo se dice Adam, como hemos dicho aquí. El hijo del hombre sería un fractal o una parte, pero holográfica, de lo que es Adam, de la conciencia de Adam. Es decir, el hijo del hombre sería, en definitiva, todo aquel ser humano que tenga conciencia de estar en unidad con todos los demás seres humanos a un nivel espiritual. Y eso, en la tradición cristiana, se encarna por medio de Jesús. Y claro, eso implica un montón de cosas. Porque eso automáticamente te hace elevarte en un nivel de conciencia. Mira, tengo aquí el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan dice que Jesús conoce lo íntimo del hombre. Dice, no necesitaba que le informasen de nadie, pues él conocía muy bien el interior del hombre. Es decir, cuando tú estás en conexión con ese nivel de conciencia, y lo he explicado en muchos vídeos, tú automáticamente, estoy seguro que te ocurre a ti, porque lo hemos hablado, ¿no? Pero también a muchas personas que nos ven, tú ya sabes lo que es mentira y lo que es verdad. Y lo que ocurre en el interior de un hombre o de una persona, si te está diciendo la verdad o no. El otro día vi la declaración de la presidenta de la Comisión Europea y de Josep Borrell, que no sé ahora qué cargo tiene en la Unión Europea, pero lo digo porque es español y es conocido para nosotros, diciendo que es la primera vez en la historia de la Unión Europea que van a dar un fondo o que van a apoyar a Ucrania con armamento letal. Nunca antes había ocurrido eso. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo, este es un buen ejemplo, ¿no? Cuando tienes delante de ti cosas o cuando declaran delante de ti mandatario y tienes la capacidad, como dice el Nuevo Testamento en Juan, tienes la capacidad de no necesitar que le informen de nadie, pues él conoce muy bien el interior de cada hombre. Y esto es el ejercicio de la soberanía interior. Esto es el auténtico ejercicio del poder que nos ha sido otorgado y es la auténtica forma de vivir en un nuevo paradigma. El paradigma de que tenemos la capacidad de crear nuestros propios eventos y no tenemos por qué ni debemos, en este punto, y ahí está la valentía de todos los que estamos, digamos, en este paradigma, ni debemos de cumplir con leyes ilegales, ni debemos de estar de acuerdo con medidas que nos parecen que son discriminatorias o que maltratan al ser humano. O sea, el ser humano tiene la capacidad de dejarse maltratar o de no dejarse maltratar, básicamente. Entonces, esa sería un poco la conclusión. Pero fíjate, el Zohar, otra vez volviendo al comentario de Raf Aslak, dice que en esta época aquellos que comparten, aquellos que dan, aquellos que aman y se interesan en su congénere, desarraigando así todos los impulsos malignos de su propia naturaleza, se vuelven un concepto claro, un conducto, mejor que un concepto, un conducto claro, sin obstrucciones para la luz. Y yo añado, y entonces toma conciencia de su soberanía interior un reino que está conectado intrínsecamente al Creador y cuya naturaleza es indestructible. Y esto lo quiero subrayar. Esto es lo que en la Cábala se llama la construcción del tercer templo. Un templo que no es un templo construido de ladrillos, sino de almas. Este es el código que hay detrás de la historia del tercer templo. Y aquí tenemos que entender que la salvación, como te decía antes, Víctor, es individual. Cada uno tiene que ocuparse de su propia salvación. Entendiendo por salvación, si analizásemos cabalísticamente la palabra salvación en hebreo, que se dice Yeshua, de ahí viene el nombre Jesús, claro, es que salvación en hebreo es Yeshua. Vemos que en ella se esconde el secreto mismo de la salvación. Entonces yo en hebreo puedo decir Yeshua o aplicando Cábala puedo decir Yesh, Yesh, Vavhe, Ayn. Que son las letras que la componen. ¿Qué quiere decir esto? Yesh significa hay. Hay qué, vamos a ver lo que hay. Vavhe, Vavhe representa la última parte del tetragrama. Las dos últimas letras del tetragramatón, es decir, del nombre de Dios, de lo que se llama en las Escrituras el Señor. El Señor es un esquema, es un patrón de conciencia llamado el tetragrama. Eso es el Señor. Eso es Dios. En la tradición cabalística se le llama también Tseirampin, Akadosh Barujú, tiene muchos nombres. Pero en realidad estamos hablando de una fórmula que es un mecanismo de creación de eventos. El Hijo de Dios es ese propio mecanismo de creación de eventos que habita en nosotros. Y el Hijo del Hombre es el propio hijo de ese mecanismo de creación de eventos con la conciencia de que es creador de eventos. O sea, imagínate el nivel, lo que tú llamas el Homo Deus, el nivel de conciencia, y entonces al final Yeshua se puede leer como salvación en el que te salvas a ti mismo dominando a los astros y que no ellos te dominen a ti. ¿Por qué? Porque yes significa hay. La vaje es la última parte del tetragrama que equivale a, en el árbol de la vida, a la parte, diremos, que se llama Tseirampin, o sea, la parte espiritual de los astros, al mundo astral, y la G al mundo físico. Es decir, la conexión entre lo astral con lo físico. Y la letra AIN tiene una gematría de 70, igual que la palabra hebrea Sot, secreto. Y por gematría yo puedo sustituirla y decir secreto, cuando digo AIN. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de conocer el secreto, de cómo bajar las bendiciones, de cómo hacer que los conductos de bendiciones bajen a este mundo a través del conocimiento de la naturaleza de la realidad o lo que en la Cábala se llama el conocimiento del árbol de la vida. Ese es el secreto que hay dentro de Yeshua, de salvación. la Cábala se llama la Cábala se llama que el conocimiento del árbol de la vida. Gracias.